En la loma de burro que está ahí, se ve que venía mal y volanteó, no sé, pero parecía que volaba. Y dio con todo el tapial acá, lo choca y el mismo golpe va contra el árbol. Venía un delincuente. Sí, me di cuenta, porque nadie se trata de escapar. Herido y choqueado por los golpes, el delincuente forcejeó con la dueña de la casa y logró huir a pie. Salí de mi casa y lo único que pensé, no te me vas. Lo traté de agarrar entre las rejas de la remera, bueno, esas cosas de loco que uno hace, porque lo pensás dos veces y no lo hacés. ¿De dónde la robaron? Abajo del puente, antes de entrar al barrio Ruche. La calle Baigorria y yendo para el barrio Ruche. ¿Quién fue? ¿Un delincuente? Sí, un muchacho que me tomó acá en Baigorria, allá, en la parada, en frente al tercer servicio. ¿Y a dónde se dirigía? Me dijo que iría a ir a la barrio de Cristalería. Cuando llegamos ahí me dijo que pase por barrio Ruche, que pase por debajo del puente. Y antes de entrar al puente me hace doblar a la derecha, me hace doblar de vuelta a la derecha y me pone un cuchillo acá. Me agarra del cuello y me dice, dame el celular y la plata y bájate. Se pasó adelante y aceleró y se vino a todo lo que va y empezó a hacer qué recorrido hizo y terminó acá. Los taxistas aseguran que durante la época de pandemia son blanco fácil de los delincuentes. ¿Conocés al señor? Mucha inseguridad. No, no, somos de la misma empresa solamente. Pero mucha inseguridad, viste, por ahí, con los taxistas, viste, en las calles. Somos muy pocos, estamos en la calle. A parte de la necesidad que hay en este momento, uno no elige, levanta a cualquiera. Y pasa lo que pasó esto.